Mirita mía ¿Por qué me desprecias? Ya no me atormentes Ya no me hagas padecer Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido A ninguna otra mujer En este mundo no hay otros quereres No ha habido mujeres que me hayan ilusionado Solo vidita mi amor apreciado No hay quien me lo grite Que me aparte de tu lado Soy parrandero Me gustan los tragos Pa' que te lo niego Y al cabo lo has de saber Yo siempre he dicho Que te quiero tanto Porque eres vinita La dueña de mi querer No digo que soy Ni digo que valgo No tengo riqueza Ni me la ando recargando Pero me siento Bastante hombrecito Pa' quitar del medio Al que te anda enamorando No tengo riqueza Si tú bien sabes que te amo Gracias por ver el video.